¡Hola, Corriantes! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Corriantes! Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a hacer hoy con un súper reto, ¿a qué sí, Curro? Vamos a hacer un reto súper chulo que nos va... Curro y yo nos vamos a vengar de... Triana Tri... Triana, te ha tocado Triana va a hacer el reto Ay, se me ha olvidado una cosa, me voy a... No, no, Tania No, se queda aquí Triana se queda aquí con nosotros Bueno, pues, chicos, vamos a hacer el reto de que Triana va a estar 24 horas diciendo que no Y no le va a costar nada, porque siempre digo Triana, venga a la ducha y me dice Ay, no, ahora no Triana, haz los deberes No, ahora no Lo que pasa... Espera, vete para allá Vamos a contar una cosa, Curro y yo Lo que pasa, chicos Es que nosotros Vamos Lo que pasa es que nosotros, Curro y yo Le vamos a decir cosas Que le encantan Para que tenga que decir que no Para que sí, Curro Y también vamos a gastar una broma Ah, chicos Y por supuesto Quedaros hasta el final del vídeo Porque... No Porque no sabéis Lo que no se va a poder comprar Que le encanta Le encanta a Triana Y no se va a poder comprar Ni... Es que vamos No lo podéis ni imaginar Para que se jure Para que se jure si no estoy malita, Curro Bueno, chicos A ver, Curro, ¿qué tienes que decir? Dale Dale like Suscríbete Y dale a la campanita Dale like Suscríbete Y dale a la campanita Y como decimos Entramos en... Tres Dos Uno Dentro a vídeo Curro Mira, este chuche es más bueno ¿Cuál quieres? Yo ¿Quieres esta? La roja ¿Esta tú? Sí Mmm, qué buena Yo también voy a comer una Ay, qué rica, ¿no? ¿El qué? ¿Te gustan? No Pues mejor Que no te gusten Mirad, Curosa Me la comemos nosotros ¿Verdad, Curro? ¿Quieres otra? ¿Tú quieres? No ¿No quieres? Mira No, no te pones ¿No quieres? ¿Seguro? No ¿No quiero? Pues nada Me la comemos nosotros Mmm Delicioso Ahora después vuelvo Pero no las coméis todas, ¿eh? ¿Y qué maldad? Si no te gustan Pero no las coméis Pues si acaso Mmm Pues si no, tú le la gano Me encantan las chuches, Adriana Sí No, las vamos a comer todas, Curro Yo, vamos a aprovechar ¿A qué sí, Curro? Vamos a aprovechar De que no puede comer chuches Para comernas todas ¿A qué sí? Mami, te estoy llamando ¿Me llaman? A ver ¿Tienes? ¿Sí? Hola, María No, es que Triana No está ahora Está en su habitación Haciendo los deberes Sí ¿Para qué era? Que si quiere ir al parque Pues no sé si va a querer ir al parque No lo sé Si quiere la llamo, ¿vale? La llamo y que ella te dio A seguir ir al parque Triana Ven Ven Que está tu amiga María al teléfono ¿Qué pasa? Ven Es María Hola, María ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo ir al parque? Ah, es que mira No puedo ir Porque estoy acabando Unos deberes súper importantes Bueno Mañana tampoco No Porque es que es una cosa Que tarda un montón Y no puedo hacerlo Bueno, ya veremos cuando Bueno, adiós, adiós Hoy se ha enterado ¡Ay! ¡Qué divertido! ¿Te gusta este reto, Triana? ¡Qué rico! ¡Qué gusto! ¿Te gusta? No Chicos Yo no creo que vaya a durar así Ya me tienen harta Porque me tienen harta Pero es que no aguanto ni un minuto Porque Yo a ellos le hago un poco de cosas buenas Pero no es para tanto Me llama a mi amiga María y dice No, no, no puedo Me lo he inventado, eh Pero madre mía No sé Bueno, ya veremos Diana, ¿qué haces? Nada Niño de la tele ¡Ay! ¿No me mando? No No te lo puedo dar Son 24 Diciendo Que no ha hecho Y entonces Te lo puedo dar ¡Ah! 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 ¡Que no me vas a dar el mando! ¿No me lo das? No Toma Ahora Puedo poner lo que yo Quiero en la tele ¡Ja, ja, ja! ¿Está que sí? ¡Todo! Dios, apagado Bueno, chicos A Triana le está saliendo El día fatal A todos está diciendo que no Con cosas que le encantan Pobrecita Pero es que lo mejor Está por llegar, eh, chicos Porque vamos a ir A una tienda Que a ella le encanta ir Porque le gusta Comprarse boli Le gusta comprarse de todo Y me va a pedir Mil cosas Y a todos Me va a tener que decir No Porque siempre le voy a preguntar ¿Quieres que te lo compré? Y me va a tener que decir No Así que, chicos Vamos Curro Ponte la chaqueta Que nos vamos Vale Caquita de unicornio Pero como que caquita de unicornio Sí Unicornio A ver Caquita de unicornio Y aquí tiene la forma ¿Y eso para qué sirve? Pues es como un slime De caquita, ¿no? Madre mía Y lleva purpurina Sí Mirar, chicos Qué cosa tan Tan fea A ver Del revés Es muy líquido, ¿no? Caquita Mira eso Y Curro se ha comprado también Plasti Para jugar a la plasti Entonces, Triana ¿Eso qué pasa? ¿Que lo quieres? Sí ¿Qué? Que lo quiero ¿Qué qué? Que lo quiero No Acuérdate Reto 24 horas Diciendo qué No a todo ¿Entonces qué? Pues que no me lo quiero No lo quieres, ¿verdad? No lo quieres Pues déjalo Lo siento, Triana A ver la carita De triste Bajo de esa mascarilla Hay una mascarita triste Uuuu